Hola chicos, es CameroRona28, estamos en el episodio 3 de la serie de Amount Sleep No había continuado con esta serie por el motivo de que no tenía una cámara decente para poder grabar Y pues teníamos una cámara más o menos decente y pues con un audio bueno, no que la otra cámara tenía un córforo un poco chafa Y se escuchaba medio feo, bueno continuaremos, donde lo dejamos en el episodio anterior que fue, creo que armando unos rompecabezas Que creo que no lo pudimos terminar de armar por el lag que tuvimos en la PC, bueno que tuvo en la PC Pero más o menos quería comentarles que ya como ya dije en varios ejemplos pasados Ya vamos a traer más cosas al canal, ya no lo vamos a dejar tanto tiempo inactivo Se acercan las vacaciones y pues en las vacaciones vamos a intentar traer más cosas guay, ¿sale? Bueno, que estamos creo que aquí, no me acuerdo, no tengo que ir Ok, 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 cuando está de seguro todo el volumen, espérame Creo que ya, creo que ya, ahí está ya Es pues para, es pues para, puta madre Ok, 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 creo que tenemos que abrir esto, si no lo recuerdo ¿Por qué lo puedo pasar por aquí? No, es que tengo que quitar esta madre Perfecto, a ver, así ya Sí, perfecto, puedo bajarme aquí A ver, bajamos esta cosa así Esto creo que lo perdimos en el episodio anterior, pero no se me volvió a asustar Porque aquí no hay nada, más que las botas estas de acá Y tendríamos que abrir la puerta, ¿no? No sé, no sé si tengo que jalar esto, ¿sí? Para subir, para poder subirme, a ver Perfecto, ahí el niño se agudió ¿Dónde está el osito? El osito creo que es bueno Bueno, el osito creo que no es bueno ¡Qué madre! ¿Qué es eso, bro? ¡No, no, no! ¡Oh, qué madre es eso, bro! ¿Esta parte solamente era para eso? ¿Para que me espantara? ¿Qué pedos, bro? ¿Solamente para eso ahora qué hago? Creo que esa verga me anda buscando. Espérate, espérate, creo que viene hasta de mí, espérate, creo que viene hasta de mí. Abrete, verga, abrete, verga, abrete, verga, abrete, verga, abrete, verga. Positote de ahí. Vamos. Oh, le como que fantasmas, ok. Me pegué un espanto, pero como estaba hablando con ustedes, no le puse mucha tensión. Pero sí me dio un poco de miedo, o sea, ver esa cosa y luego la música. Ok. Ok, ok, un poco de miedo, eh. Eso no mola nada, no mola nada, ok, ya salimos. Ok, ok, guardando, qué bueno. Creo que debo desbazcar aquí, aquí vi algo para hacer, sí, eso. Pero yo, a ver, vamos a estar de subir aquí. A la verga, los sonidos, güey, eh. Ah, su puta madre. A ver. Espérame que tengo atrapado aquí algo, ahí está ya. Tengo atrapado un cable. A ver. Perfecto, yo creo yo. Otro soterí. Ah, no puedo, no puedo subir más. Ah, ya no puedo subir más, pero bueno. Ah. No puedo tirar. No, no, no puedo. Sí me puedo tirar. Morí. Morí, morí. Ah, sí, morí. Lol, perdóname. Me pica... Ay. Fade. Fade. Sí puedo morir si me tiro al puente. O sea, sí puedo morir si me tiro al puente. Ok, hasta ahorita ya me acabo de dar cuenta de algo. El reloj, es un poco raro. Hasta ahorita me acabo de precartar de que puedo morir si me tiro al puente. Porque me tiro al pozo. Y pues, no, nos vamos a tirar al pozo ya. Ok, creo que ya. A ver. Ahora, ¿sí dónde vamos? Creo que si acá. O si no, si acá. Creo que si aquí. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, espérame, espérame, espérame. ¿Eso no lo puedo mover? No, no lo puedo mover. ¿Esto qué es? No, no, no puedo subir para acá. No, para acá no puedo hacer nada. Vamos a quedar eso. No, una pieza. Ah, está bloqueada. A ver. Ah, no, no creo que no va a haber. Espérame, espérame. Espérame, espérame. No, no puedo poner nada. Ok, vamos. Está bloqueado. Hasta ahorita eso está bloqueado. Ok, hasta ahorita. Solamente hemos visto el mono ese feo. Ok, el mono ese feo. O sea, no sé para qué sirve esto. No me puedo subir ahí, no. No me puedo subir ahí. O sea. ¿Cómo subo? ¿Qué es esto? a ver cuéntate una vez más con esto a ver eso, perfecto ok, hay sonidos raros ya esta cosa se va a cerrar hay sonidos raros ok 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 ok, son aceptar que sirva pone hacia acá, hacia acá hacia acá se escucha una mecedora no puedo agarrar, tampoco no podamos hacia acá podemos ir espérame porque si, hacia acá podemos ir perfecto voy a volver a ver la cámara para ver si está grabando y veo que si está grabando lleva lo mismo que el video a ver, a ver, a ver, se cayó la música no, no, sigue, sigue te juro que sentí que se movió la cámara a ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo voy a ver si puedo salir por acá no, no sé si, creo que aquí es creo que aquí es perfecto, perfecto creo que tengo que quitar estas tablas creo que tengo que quitar estas tablas a ver y eso también, no perfecto, nos agachamos entramos aquí nos paramos y sacamos a Teddy Teddy guardando, perfecto creo que hay, aquí hay botellitas, wey un niño raro perfecto lo están tocando ok, 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 ok ok, ok, ok ok, volviendo a guardar, perfecto a ver, sacamos este pinchocito sacamos el osito, porque el osito creo que nos va a proteger un buen rato ok, espérame ay dios mio voy a poder sacar dos, y espérate voy a poder sacar dos, y espérate quiero esa portada, no, no la puedo traer, a ver ufff, es que no sé qué hacer aquí, no sé qué hacer ah, la puedo mover, la puedo mover, la puedo mover bien, 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 corto, corto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta perfecto, perfecto, creo que podemos poner aquí, y podemos subir por esa cosa verde que está arriba si, 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 perfecto, perfecto, perfecto es otra llave, otra llave ok, 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 ya entendí que hacia allá, no quiero decir que vaya a acompañarme ok, vamos a ver ahí, solo porque... nos gusta así un poco a la verga, ya está ese wey wey está feísimo verga ok, ok, nosotros nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos toddy, protégeme de esa verga ok, ok, hasta ahorita estamos bien hasta ahorita estamos bien, hasta ahorita estamos bien, creo yo puedo venir hacia acá no, hacia acá ya no podemos venir, podemos entrar ahí, no, tampoco creo que tenemos que regresar, creo yo a ver uff, chaval, se cansó el niño rata a ver, niño, súbete creo que tenemos que regresar, no me critiquen si te ya lo jugaron, yo no sé y ahora oigo burbujitas, ese wey se había metido al agua, ok ahora escucho que alguien sale del agua y... y eso no, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como rip he una buena ahhhhhhh coño a ver ahhhhhhhhhhh ahhh ahhh No te sigues, vete, vete, tengo a Teddy, vete, vete, tengo a Teddy, Teddy, protegeme, protegeme Teddy. Oh su puta madre wey, coño Teddy. Posadilla. Sí ya. Teddy, saca Teddy. Me tenía que proteger, Teddy me tenía que proteger. Teni me dijo que me iba a proteger de todo lo malo que pasara. Hasta ahorita Teni me dijo que me iba a proteger. ¿Puedo ir por aquí? Sí, por aquí. Perfecto, perfecto. De nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estoy dando vueltas? ¿En serio? ¿Qué pasó? Pícalo oído, espérenme. Creo que para allá no fui. Creo que para allá no he ido. Espérenme, pícalo oído. Ya está ya. Creo que para allá no he ido. Espérense. Para allá no he ido. No, para allá no he ido. Perfecto, perfecto, perfecto. Tengo a Teddy. O sea, Teddy me va a hacer el palo ahorita, eh. Agáchate, voy, agáchate, voy. Agáchate, voy. Agáchate, voy, agáchate, voy. Pírate, 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 pírate. Pírate, 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 pírate. Voy. Agáchate, por acá venimos. Espérate. Creo que por acá venimos. Espérate. Creo que por aquí venimos. Qué asco, güey, qué asco. No podemos... Agáchate, cerró. Creo que no puedo. Creo que no puedo, creo que no puedo regresar, o sea. Creo que no puedo regresar. Y tengo que ir hacia allá, enfrente. Voy a volver a ir hacia allá. Y intentar ir a manos. Derecha de nuevo. Ok, 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 ok. Lo menos que nos toque entrar por aquí. Ok, vamos a ver. Ok. Nos paramos, sacamos a Teddy. Ok, hacia acá, hacia acá no hemos ido, hacia acá no hemos ido, perfecto. Creo que yo, creo que yo, creo que yo, creo que yo, hacia acá no hemos ido. Sí, sí, se que no hemos ido, perfecto. Ahí está la llave en forma de cuadrado. Cuál esmig.. Bueno, déjame sacar esto, sí. Eso no... No me gusta nada que suene así No me gusta, no me gusta nada que suene así No me gusta mayor que suene así No me gusta nada que suene así La bestia, la bestia Se fue ya, se fue ya, se fue ya No, no, no se ha ido, no se ha ido No se ha ido, no se ha ido, no se ha ido Métete, métete niño, métete niño, métete niño Métete niño, métete niño, métete niño Ah, la bestia Vamos a esperar a que ese güey se vaya Puta madre, ve Vamos a esperar a que ese güey se vaya Para poder continuar, a ver Se fue Ya se fue, ya se fue Si, si, ya se fue Ya se fue, ya se fue A ver Perfecto, y Perfecto, vamos a abrir esta cosa ¿Cuál que me tengo que esconder cada vez que se ve la venga? O sea Cuidado, cuidado, cuidado Pírate, pírate, pírate Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre No seas pendejo niño, no seas pendejo Corre niño pendejo Corre niño pendejo Corre niño pendejo Niño pendejo, no seas pendejo Corre güey Corre, subete, subete No vete, no vete, no vete, no vete No miren atrás 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 Ah! Sol 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 Adamia chamico Mi cabeza me duele Creo que ya pasamos a nivel Dime que si por favor Dime que si por favor a ver no porque si dim x3 dimme que si dimme que si ah otra parte de ropecabezas si otra parte de ropecabezas a la bestia que bueno Ok, 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 vamos a encontrar otro recuerdo, ok, corre, corre, que estos vergas luego este verga parece de la nada, wey, ok, ok, vamos, vamos, uff, chaval, uff, chaval, no me digas que es otro, otra parte del mapa donde nos vamos a asustar como unas putas, a ver, bajamos, esto da un poquito más de miedo, esto da un poquito más de pavor, esto da un poco más de miedo, en serio, a ver, a ver, a ver, sacamos a Teddy, Teddy nos hace el paro, 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 Ya se va... ¿Por qué? Y ya está, está feo Me la quiero jugar, me la quiero jugar, me la quiero jugar. Pero que se que va a pasar por acá ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Pato dónde tenemos que ir? ¿Po dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por acá, para acá! ¡Dime que sí, dime que sí! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si, 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 si Se canso el niño pendejo, niño pendejo, no te canses niño pendejo Me voy a meter a esa silla, abajo de esa mesa No, 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 métete, métete Métete, métete Métete, métete Si, si, viene, viene Oh, no, no Métete, métete, métete Métete, métete, métete vete, 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 vete Aaaaaaaaaaaaaaah es que da un miedo horrible este verga bueno, te da mas miedo la música que horrible que ponen este verga, vamos a meter a tu mamá yo voy por si le da mas calor Oh, podemos ir por aquí, que buena. Creo que ahí viene, creo que ahí viene, ¿cata no está? Creo que ahí viene, creo que ahí viene, creo que ahí viene, puedo ponerse de ella. No, se acabe, no puede, se acabe. No, no, no podemos contar, no podemos contar aquí, perfecto, perfectamente, metete, 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 metete. Ok, 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 aquí estamos a salvo, aquí estamos a salvo. ¿No vienes? ¿No vienes? Pia, pídate. Pídate, 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 pídate. Pídate, no podemos saltar, no, no podemos saltar, en serio, en serio no podemos saltar. No podemos saltar, 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 no podemos saltar. Se veía tan fácil eso. Uff, que tengo las nueve de puntos, o sea, es que está feo ese verga. Vamos, vamos, hay un libro. Vale, vamos, 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 exactamente. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Los ya signos, ya están, vamos, vamos. Sen, grande se ve muy bien, ven, vamos. No se ve más, no puedo saltar y encontramos Este abamos ya快as son inicio, No mames, no mames, no mames, no mames. Mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Agacha esta madre y salte Agacha esta madre y salte Agacha esta madre y salte El siguiente recuerdo Agacha la verga Escucha Creo que este fue uno De los episodios mas fuertes Que ha habido hasta ahorita Y pues Es uno de los primeros Técnicamente Es los siguientes que vienen Esta mas dificil Su puta madre con este juego Esta perro Esta perro Esta perro Y mas porque el juego de noche Osea son como las 10 de la noche Son las 10 o 11 de la noche Y esta perro jugarlo Y esta perro Y esta perro Que podremos jugar juntos Ok ok Uff Ya chicos ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo mas Ya ya Mi cuacito esta Tengo los pies de punta Y da miedo Solamente vamos a poner la gema aquí Uy te di espantos Voy a poner la cosa esta rara aquí Y Y acabamos el episodio de hoy Perfecto y ahora le damos vueltas Voy a agárralo Perfecto Lo cerramos Lo cerramos Lo cerramos Ok Llegamos Dos Tres Nos faltaria Uno Nos faltaria uno Oh Que esta tan preocupada por ti Ok Ok Nos faltaria uno Nos faltaria uno Nos faltaria Un Ok Estoy aquí Si necesitas un abrazo ¿Sabes? Si necesitas un abrazo Ok No Ahí te quedas Si tenemos elección Osea yo paso de ti Osea vamos Pues si Paso de ti eh Ya saben chicos Denle like, comentario y favoritos Suscribanse si no estas suscritos Nos vemos en el próximo episodio O en cualquier otro gameplay que suba al canal En estos días Ya saben que Si eres nuevo en el canal Puedes suscribirte aquí abajo Dandole botón de suscribirte Totalmente gratis Apoyas a la comunidad gamer Y le puedes dejar una manita arriba Y un comentario aquí abajo Pues si te interesa Que suba algún gameplay O algún juego de que te interese Ya saben que estoy Para ustedes las 24 horas del día Exactamente cuando tengo que Joder la vida Y nada chicos Gracias por ver este pinche video Nos vemos de otra Chau chau